La neutralidad de la red es cosa del pasado, según estableció la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Los proveedores de servicios de Internet están ahora facultados para imponer diferentes velocidades de navegación. En otras palabras, será legal que prioricen visitas a sitios y servicios propios y de compañías que paguen por ello y reduzcan el ancho de banda de otras páginas. A finales de 2017, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos abolió la neutralidad del Internet, lo cual significa que las compañías proveedoras de este servicio pueden cobrarles a las empresas con sitios en la red por enviar su contenido a los consumidores de forma más rápida. Expertos en conectividad digital explican que con esta medida, tener un espacio en Internet que llegue a la pantalla de los usuarios deseados tendría una versión premium que solo pagarían las compañías más grandes o en todo caso con el poder económico de hacerlo, generando así una competencia injusta para los pequeños emprendedores que incursionan en la web. Expertos de la agencia digital Darwin vaticinan que en el resto de países desarrollados, la neutralidad posiblemente siga siendo la norma, pero que si se piensa en los países emergentes, donde los gobiernos inclinan la balanza a favor de las megacorporaciones, la historia de desigualdad puede seguir perpetuándose. No todos están de acuerdo con la medida de ponerle fin a la neutralidad del Internet. El movimiento de protección global liderado por The Internet Association, un grupo conformado por grandes monstruos de Silicon Valley como Facebook, Google y muchos otros, están buscando aliados internacionales, por lo que los expertos lo consideran una buena movida para los gobiernos democráticos de la región y firmar su propio tratado local en pro de la neutralidad. En caso de que la última apelación presentada en la justicia estadounidense sea denegada y se levante definitivamente la neutralidad del Internet, aún queda enfrentarse al reto mayor, el Congreso de Estados Unidos, que deberá legislar al respecto para asegurarse que estas medidas no puedan ser cambiadas en el futuro, en cuyo caso todos los negocios basados en ese país que no tengan una absoluta dependencia física real, podrían llevarse su negocio a otros países. Expertos en conectividad aseguran que para Latinoamérica y el Caribe que esto ocurra podría ser una trampa o una oportunidad, ya que el reto principal de la región sigue siendo contar con una infraestructura robusta que permita alojar a las posibles empresas que decidan trasladar sus negocios desde los Estados Unidos.